Gracias a Canal 9, un saludo para Alejandro Rubiola, un amigo muy querido. Pero yo veo que la gente tiene como otro semblante, como otra expectativa y el hecho de que hoy, por ejemplo, el primer día hábil de febrero, Coqui Capitanich y Gustavo Valdés se hayan juntado, te habla de una situación interesante, por lo menos. Sí, se me hace que va a ser un año más político que el año pasado y que, bueno, todos estamos expectantes a que la situación económica mejore y todo esto. Y yo siempre descansé para que la lengua se afloje y ahora vuelvo con más contenida, con todo el flagor. Uno necesita tomarse un descanso siempre. Intrapartidariamente se van a dar seguramente momentos difíciles, momentos de decisión en este año. ¿Cómo es la cuestión aquí en Corrientes? Bueno, todavía no se vislumbra mucho de lo que va a pasar políticamente acá, porque siempre está la sombra de que puede volver Colombia y querrá volver Colombia, no querrá volver Colombia, cómo va a ser. Gustavo Valdés irá por su reelección, no irá por su reelección. Está todo como muy expectante en el sentido de ver qué va a pasar. Yo creo que en marzo, abril, por ahí, se va a empezar a ver un poco más la cosa. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Acá en Corrientes? ¿Qué lectura exactamente? No existe la oposición en Corrientes. ¿No existe eso? ¿O sea en tu criterio? No existe, no sé, el PJ está dividido, no se ve, tiene un partido intervenido, no se sabe si van a haber internas, no se sabe si se llama elecciones, no existe el PJ. ¿O sea que la definición estaría en una supuesta interna entre Valdés y Colombia? Sí, y algo que pueda mejorar, no podemos tener. Yo no lo conozco, por ejemplo, al interventor del Partido Justicialista de Corrientes, Sotelo es el apellido. No lo conozco, no sé cuáles son sus intenciones, no sé si vino, a qué vino, a unificar el partido, no se vislumbran figuras. Un mensaje para la gente y seguramente el objetivo de mantenerlos siempre, sobre todo informados y también alegres. Eso, bueno, y que nos escuchen todas las mañanas, a partir de las 10 acá en Mitre, en todas las redes sociales, en la 92.9, y bueno, que vamos a estar acompañándolos y que va a ser estar, como siempre, la caja y la casa de resonancia de todos los problemas sociales que pueda tener la gente.